¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy Domingo va a hacerme un favor y es que me va a explicar cómo puedo hacerme yo un presupuesto. Quiero organizar mi vida, no solamente este verano, sino de cara a septiembre, de cara al invierno, es decir, empezar a vivir de otra manera, con las cuentas claras. ¿Qué tal, Domingo? Hola, ¿qué tal? Voy a ser capaz. ¿Tú cómo me ves? Sinceramente. Llevamos estas semanas de autoayuda, la pizarra. Para Oliver, para que ahorren, para Nuria, Richard, para que haga un presupuesto. Nos ves muy necesitados. Yo creo que sí, en realidad son más peticiones. Es de lo que más hablamos, lo decíamos el otro día, es de lo que más hablamos cuando planteamos la pizarra, pues hemos pensado que a lo mejor muchas de esas pizarras políticas a la gente le interesan menos y lo que le interesan más son estas cosas de economía doméstica. Yo le decía a Domingo, estoy harta de descargarme aplicaciones para organizar mis gastos y mis ingresos. Así que dame tú la fórmula para solucionar este problema que tengo. Yo creo que vamos a intentar plantearlo fácil y esta especie de trilogía que hemos hecho. Quizás esto es una precuela, esto es como las sagas estas que hacen ahora, si es verdad, ¿no? Digamos, porque hemos hecho dos pizarras, una sobre ahorro y otra sobre inversión y la precuela es esta. Probablemente habría que empezar por aquí, hacer un presupuesto y luego vamos a las otras dos, ¿no? Bien. Richard y familia. Sí, el primer paso... Que somos todos iguales, sí. Tienes toda la razón. No, pero el primer paso que yo le plantearía a la gente es que a la hora de hacer un presupuesto, a la hora de hacer las cuentas, que no diferencien demasiado cómo son las cuentas de una familia a las que pueden ser las cuentas de una empresa, ¿no? Por eso pongo yo aquí, Richard y familia es L, ¿no? El análisis, sí que luego el detalle puede ser diferente o el tiempo que le vamos a dedicar, pero el análisis es similar, ¿no? Y una vez con esta idea asumida, tres consejos y un punto inicial fundamental. Primer consejo, lo hemos equiparado varias veces en lo de la dieta, pues lo decimos aquí. Y solo lo entiendo bien, sí. Es una dieta, hay que ser constante, pero sin obsesionarse. También lo dijimos la otra vez, que vamos a intentar que sea relativamente sencillo. Yo creo que uno de los problemas, por ejemplo, de ese tipo de aplicaciones es o que te exigen mucho tiempo, que son muy complejas, que la gente al final no sabe muy bien para qué sirven o cuál es la aplicación final, última de la herramienta que está utilizando. Entonces vamos a tratar de, pues como esas dietas que te ponen, solo puedes comer berenjena durante dos semanas, pues no, acabas harto de berenjena y a los tres días la has dejado, ¿no? Vamos a tratar de que sea una dieta que sea más o menos sencilla. O como esos planes de ir al gimnasio que no se pueden cumplir. Vamos a tratar de que sea un plan fácil de cumplir. Segundo, lo ponemos aquí, un día al mes, media horita, pero hay que hacerlo, ¿eh? Lo mismo que con la dieta. Vamos a tratar de que sea fácil, pero sí que hay que deslacarle media hora al mes. No, yo creo que eso es razonable. Yo no pido más, pero con eso, trabajo en equipo. Por eso ponía Nuria Richard y familia. Es decir, esto o nos lo creemos todos o no servirá de nada. De hecho, yo soy de la opinión, algo que en España no se hace nada, en otros países se hace más, de implicar también a los hijos. Probablemente no un niño de 5 o 6 años, pero a partir de los 10, 12 años, explicarle al chico lo que es el presupuesto familiar a grandes rasgos, o sea, a lo mejor si alguien no se quiere meter en ciertos detalles, pero explicarle el presupuesto genera grandes rasgos. ¿Dónde van los gastos por porcentajes? Oye, ¿dónde nos estamos gastando más o menos? ¿Cuál es el margen que tenemos? Si se está dedicando una parte del presupuesto familiar a ahorro para a medio plazo conseguir, pues, que el chico vaya a una universidad, que tenga posibilidades de dar una entrada en un piso a futuro, yo qué sé, cosas para las que la gente ahorra. O sea, implicar al chico en eso y decirle a los hijos, oye, hijo, mira cómo están las cosas. Incluso para que él también pueda decir, oye, qué instrumentos de ahorro tengo yo con mis propias cuentas. Entonces, por eso digo, trabajo en equipo del conjunto de la familia. Y lo más importante, que era por donde empezamos el otro día, la parte del ahorro, tienes que creértelo. Si no te lo crees, como las dietas, como ir a la gimnasia, no lo vas a conseguir. Lo primero es saber que es importante hacer el presupuesto interiorizarlo. Yo creo que tú lo tienes interesado porque me lo has dicho muchas veces en las últimas semanas. Sí, me tienes abducida, Domingo Soriano. Así que, pues, vamos a intentarlo. Entonces, con esto en la mente, vamos a hacer ese pequeño presupuesto relativamente sencillo. Pues, lo primero es el balance. Las empresas dividen los estados financieros en la cuenta de resultados, perdidas y ganancias, si han tenido más o menos ingresos ese año, si les ha ido bien el negocio, y el balance, que es como una foto fija de lo que tiene la empresa en ese momento, activos y pasivos. Vale. Y el neto. Pues, una familia se lo puede plantear algo parecido. ¿Cuáles son los activos? Pues, las cosas que tú posees, las que tienes, o derechos que tienes a determinadas posesiones. Pues, ahora lo vamos a explicar con detenimiento, pero es bastante sencillo. Una persona, por 31 de diciembre de 2017, tú coges tus cuentas del banco y dices, ¿cuánto tengo en la cuenta del banco? Una. ¿Cuánto tengo en la segunda cuenta? Normalmente, ahora, muchas veces tenemos más de una cuenta. Si solo tenemos una, evidentemente, esto que cada uno lo ajuste a su... A su realidad. A su realidad. Acciones, por ejemplo, fondo de inversión, fondo de pensiones. ¿Y cuánto vale mi vivienda? Entonces, tú ahí vas sumando. Todos estos son tus activos. Pues, todos tus activos valen... Esta es una valoración aproximada de lo que tienes en tu vivienda. Y entonces, dices, ¿cuáles son mis pasivos? Los pasivos son lo que tú debes. Las obligaciones a las que tienes que hacer frente. Pues, por ejemplo, tú tienes una hipoteca en el banco, de la que aún te faltan por pagar, 224.000 euros, y un préstamo del coche que aún te faltan por pagar, 15.000. Entonces, tú tienes activos por valor de 363.000, pasivos por valor de 239.000. ¿Cuál es tu neto? ¿La riqueza neta, por así decirlo, que puedes pensar que tiene tu familia? 124.000 euros. Dejando en este caso. La verdad es que he ido poniendo las cifras bastante al tuntún, pues ha salido esto. De momento aquí no hay nada de gastos. No, no, por eso digo. Es que el balance es una foto fija. Vale. Pero es muy importante tenerlo en cuenta. Luego, normalmente cuando hacemos el presupuesto, está muy bien esa pregunta, pero normalmente cuando hacemos el presupuesto nos obsesionamos con el segundo estado financiero, que es el de la cuenta de pérdidas y ganancias. Eso es importante, pero cuidado. Hay que empezar por aquí. Es decir, ¿qué tenemos? Foto fija. Es decir, la diferencia, y esto pasa lo mismo en el mundo de las empresas, la cuenta de pérdidas y ganancias es del 1 de enero al 31 de diciembre cuánto hemos ido ingresando y cuánto hemos ido gastando. Eso es muy importante, ver la evolución. Y esto es foto fija. El día 31 de diciembre, ¿qué tengo? ¿Cuáles son mis posesiones? ¿Qué tengo y qué debo al mismo tiempo? Y es muy interesante porque, bueno, si esto saliera en negativo, pues sería un motivo de preocupación. Luego hay muchas cosas que ver en el balance. Por ejemplo, el tema la vivienda y la hipoteca. La vivienda es un activo, no, nada líquido. Tú no puedes realizar los 350.000 euros. Todos los demás sí, los puedes más o menos. El dinero que tienes en la cuenta. Sí. O lo que tienes. Puedes disponer de ellos. Puedes disponer de ellos, mañana lo vendes, te dan el dinero. La vivienda no, es un activo nada líquido. Pero, sin embargo, es probablemente el activo más importante para muchas familias. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer ese balance. Del mismo modo, la hipoteca son 224.000 euros, pero no los tienes que pagar mañana. Lo que tienes que hacer es pagar una mensualidad. Eso lo vamos a ver luego. Si la mensualidad de la hipoteca encaja con tus ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Es la suma de las dos. Pero es muy importante tener esta foto. Luego, ¿cómo lo hagamos? Pues yo, por ejemplo, a lo mejor puede haber gente que diga, además de este balance, que es el balance general, yo prefiero un balance de los activos y pasivos más líquidos. Es decir, de estas cosas, que las cuentas, las acciones, los fondos, que es lo que yo puedo disponer mañana, y tener más en cuenta, más que la hipoteca y el préstamo del coche, cuál va a ser mi necesidad a lo largo del próximo año, pues la cuota hipotecaria, etc. Pero tener esta foto general es fundamental. Y tenerla, he puesto aquí, vemos, de 2015, 2016, luego, por ejemplo, hacerla una vez al trimestre. Estos serían mis consejos. Mi consejo con el balance sería, menos obsesión que con la cuenta que vamos a ver luego de pérdidas y ganancias, una vez al trimestre y con visión a medio plazo. O sea, esta es la idea, es decir, qué es lo que tiene mi familia, qué es lo que debe, en términos generales, vamos a ver cuál es el camino que nos queremos marcar. También, oye, si nos compramos una vivienda, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Cuál va a ser nuestro nivel de deuda? ¿Qué nivel de deuda podemos asumir? Realmente, esta parte que es fundamental, si está en positivo o en negativo. También, muchas veces, para no obsesionarse. A lo mejor llega un momento en que tienes poco dinero en las cuentas por un problema puntual de liquidez, pero realmente tu solvencia familiar es muy alta porque tú tienes un neto muy grande. O sea, a lo mejor tienes bienes muy líquidos, tienes vivienda, tienes otro tipo de bienes, yo qué sé, desde patrimonio, temas culturales, o otro tipo de bienes que podrías realizar y que te quitan agobio. Mucha gente que tiene agobio porque está muy mal. Pero tiene este colchón. Claro, que tiene ese colchón que en un momento dado dices, puedo venderlo. No digo que no sea importante, porque la segunda parte fundamental del balance es esta. Es mirar cuál es tu solvencia y mirar cuál es tu liquidez. Lo mezclamos, lo utilizamos mal. Es decir, una familia necesita liquidez, necesita tener bienes de los que pueda disponer, porque evidentemente el panadero, cuando le vas a comprar el pan por la mañana, te va a decir, yo es que tengo tres casas, pero no tengo para pagarte. Bueno, pues cuando vendas una de las casas, ya te doy la barra de pan. Es decir, necesitamos liquidad, pero también no perder de vista que problemas puntuales de liquidez, que se van a resolver en corto plazo, si tenemos una posición de solvencia, eso también nos va a ayudar en muchos sentidos. También a conseguir esa liquidez, es decir, tener un patrimonio, te puede conseguir, pues te puede conseguir probablemente un crédito con el banco de forma más sencilla. Bueno, muchas cosas. Entonces, ver la liquidez y la solvencia a la vez es muy importante y ver cuál es tu posición general. Vale. Y en este sentido de la liquidez, eso sí que hay que tener claro que los imprevistos, lo pongo aquí, son imprevisibles. ¿Qué quiero decir con esto? Es que claro, si no puede ser un agobio absoluto. Claro, por eso digo. Entonces, liquidez fundamental, es decir, es importante cuál es tu foto general, pero también es muy importante cuál es tu foto hasta aquí, por así decirlo. Porque, fíjate, incluso un fondo de pensiones, un plan de pensiones, es muy poco líquido, porque solo se puede sacar en determinadas condiciones y te pueden penalizar. Entonces, ¿cuál es tu posición hasta aquí? Con esto podríamos haber puesto depósitos, otro tipo de instrumentos. Activos que yo pueda realizar mañana, conseguir el dinero mañana y afrontar. Probablemente, cualquier familia, primer consejo desde este punto de vista sería cualquier familia que tenga en activos muy líquidos, al menos, o que lo intente, yo sé que esto es complicado, lo decimos en todos los vídeos, sé que es complicado, pero que intente tener en activos muy líquidos el equivalente a dos, tres meses de gasto. Si dice, yo me gasto unos 3.000, 3.500 euros al mes, que ahora vamos a ir a cuánto nos gastamos cada mes, pues bien, pues si tú te gastas en tu familia 3.000 euros al mes, ten al menos 6.000 euros en activos muy líquidos. Y si pueden ser 9.000, mejor. Y entonces, de hecho, casi casi te diría, casi que en las cuentas del banco. Solo para poder disponer, por lo que hemos visto, los imprevistos son imprevisibles y hay habido gente que lo ha pasado muy mal porque teniendo una posición de solvencia muy importante que tiene muchos activos, sin embargo, eran activos muy poco líquidos y en el momento, o los ha tenido que vender con pérdidas. Vanamente, claro. Necesitaba el dinero y entonces, para que eso no nos ocurra, manejarnos en esos dos conceptos de liquidez y solvencia que son fundamentales. Vale, entendido. Segunda parte. Vamos allá. Lo que más te preocupa, pérdidas y ganancias. Aquí necesito yo el sofá del psicólogo. Pues a ver, yo aquí lo que le aconsejo a la gente es que este tipo de análisis, lo que he dicho antes, media hora al mes y no se necesita más, y mis consejos serían, en primer lugar, que no se metan en demasiados detalles porque muchas veces eso no lleva a demasiado, o sea, acabas no sacando demasiadas conclusiones, sobre todo a gente que pueda tener unas cuentas relativamente equilibradas. O sea, quieres decir que si he hecho gasolina no lo apunto. Yo no soy muy partidario de eso porque creo que es un poco como decíamos de las dietas, acaba siendo muchísimo esfuerzo, no solo esfuerzo de apuntarlo y de llevar la nota y de que no se te olvide nada, sino también un esfuerzo como decirlo, mental, de que cada gasto que haces te sientes culpable porque estás gastando dinero. A ver, una cosa es que sepamos que hay que contener el gasto y otra cosa es que cada vez que te gastas 10 euros en tomarte una cerveza con un amigo y estés como estoy tirando el dinero, no. Probablemente gente que tenga un problema de aquí vamos a ver la última columna, que no esté en superávit sino en déficit, yo he sido optimista puesto superávit, personas que estén en esa situación probablemente sí que tengan a lo mejor que hacer un paso más de detalle. Pero ¿cuál sería mi consejo? Pues mi consejo a la gente sería que por ejemplo en una hoja de Excel se planteen cuáles son mis gastos, se planteen por ejemplo cuatro grandes gastos y aquí a lo mejor podríamos haber puesto uno final que fuera resto o lo podemos incluir todo en vivienda, yo lo pongo todo en, yo cuando hago mis cuentas es como que todo lo que no es lo asocio a vivienda porque es como gastos domésticos, gastos domésticos que puede ser salir a tomar una cerveza a hacer la compra en el súper entonces yo pongo gastos ¿y tarjetas? Bueno, pues eso, depende, esto puede ser gastos más importantes que pueda ser con la tarjeta o cosas así, eso es peligroso según cuál sea la categoría, niños pueden ser los gastos del colegio, clases, no sé qué, pero bueno, esto que cada uno lo asocie a su situación familiar. Yo creo que esto es muy personalizable, la verdad que he puesto estos títulos casi por poner algunos para que la gente lo entendiera, pero yo, si a mí me preguntaras ¿cómo lo haría yo? Yo pondría aquí, en niños, no, solo gastos de, digamos, pues los que he dicho, colegios, guarderías, clases extras, recibos, por así decirlo, que estén directamente asociados, por ejemplo, a los hijos, por ejemplo, en el coche igual o a lo mejor simplemente las veces que pongas gasolina y los recibos asociados al coche, en tarjetas, grandes gastos que te vayan con tarjetas y en vivienda el resto, pero puede haber alguien que diga, pues no, yo para hacerme un esquema mental de lo que yo necesito, prefiero de esta otra forma o, esto es bastante personalizado, esto sí que es muy, muy, muy de situación de cada uno de cómo lo tenga, pero más que eso, yo, el consejo que daría sería que fueran cuatro, cinco categorías, pocas categorías y ver un poco, pues eso, a lo mejor, mira, a lo mejor, es que cuatro, es que no me voy a hacer ni siquiera un problema, porque lo voy a acabar metiendo todo en el cajón desastre que viene, pues es que en vez de ser cuatro que sean ocho categorías, siete, ocho, que eso, te coges el extracto mensual, además ahora que es ordenador, lo haces en un momento, vas poniendo aquí, cada vez que tienes un gasto vas sumando, aquí al final del todo te sale un sumatorio y lo incluyes, cuáles son mis gastos mensuales, la idea es que una vez que tú tienes que ajustar, dices, ¿dónde me estoy gastando el dinero? Y entonces dices, jo, pues en el coche se me está yendo tanto, no sé qué, y puedes empezar a ver cuáles de esos grandes gastos puedes ajustar un poquito y recortar. Vale. Entonces, haces esto con los gastos, ya digo, pocas categorías, mi consejo es pocas categorías. Estoy de acuerdo, por experiencias mejor, pocas categorías. Y entrar a un análisis, una vez a lo mejor dices, jo, me estoy gastando, pon que en el coche cinco mil, bueno, qué barbaridad, al año o diez mil al año entre la cuota del préstamo, gasolina, reparaciones, no sé qué, y entonces dices, voy a ver lo que puedo hacer y ahí realmente a lo mejor puedes decir, oye, pues me puedo comprar un coche mucho más barato y gastarme mucho menos, pero eso ya es a posterior. En ese primer análisis yo lo haría con muy pocas categorías, grandes gastos y que fuera una foto general. También por lo que decía antes que sea algo asumible y que no pensemos que es como una especie de tarea hercúlea llevar el presupuesto adelante. Y luego, pues nos hacemos una tabla en esa misma hoja de Excel que lo que nos diga es cuáles son nuestros ingresos, por ejemplo, una pareja, pues yo, sus ingresos pueden ser más o menos razonables, ingresos extras, pues cosas puntuales que no te esperas, pues yo qué sé, desde la devolución de hacienda que puede ser por estos meses hasta algún ingreso extra por ahí que no esperabas, tienes estos ingresos, está bien lo de poner los extras para saber que son cosas coyunturales que no son de todos los meses, yo por eso a mí me gusta, sobre todo en la parte de ingresos, y luego verlo con los gastos, te planteas cuál es tu superávit a lo largo del año y ahí tienes la foto, igual que antes veíamos el balance, cuál es tu situación patrimonial, aquí tienes una foto mes a mes de cuál es tu realidad financiera. En lo que usas el dinero, claro. Sí, porque a mí me gusta verlo así porque puede haber gente que diga, pues yo a lo mejor cobro mucho con unos extras, gente que tiene bonus en el trabajo o autónomos que facturan mucho en unos meses y menos en otros, entonces te lo pones mes a mes y también el superávit y la media es muy importante, te hace ver, puede haber meses en los que tengas déficit, pero porque realmente tú concentras mucho tus ingresos en unos determinados momentos del año. Claro, si te juntan más recibos. Entonces te haces así una foto, yo esto creo que el análisis hay que hacerlo cada seis meses, cada año, o sea, recolectar los datos, lo puedes hacer mes a mes, un análisis más en profundidad mes a mes es un poco absurdo. Pero sentarte a verlo. Sentarse a verlo cada seis meses, un año, por ejemplo, pues eso, una pareja, un matrimonio que diga, venga, cada año nos sentamos y analizamos cuáles son nuestros gastos, nuestros ingresos en este último año y cuál es nuestro balance. Ven las dos cosas. Vale. Entonces, una vez que has hecho esto, mis consejos. Primero, el ahorro del día uno no cuenta. ¿Este ahorro cuál es? El del vídeo del ahorro que decíamos hace unas semanas. Abrirte una cuenta gratuita en un banco de estos que hay ahora por internet y mandar todos los meses, el día uno, una transferencia automática que eso sería como un dinero como que no lo integras. que no lo tienes. Pues eso. Ese es el ahorro del día uno. Ese es el ahorro del día uno. Ese ahorro que va para ti mismo, ese no cuenta. Esa transferencia que tú haces de forma automática el día que cobras la nómina, que te lo mandas a esa cuenta que es ahorro destinado a la inversión, no cuenta. Segundo punto, asumir esto. No, el banco no te engaña y sí, te pules ese dinero cada mes. Esto, esto tú lo tienes que interiorizar, ¿no? Porque la gente, o sea, hace la cuenta y de repente le sale aquí un gasto, pues esto, 3.800 euros. Y dice, ¿qué? Eso no es verdad, yo no me gasto 3.800, ni de broma, pero si yo, si yo soy una persona muy austera, yo es imposible que llegue a ese nivel de gasto, ¿a qué tú lo has pensado también? Y entonces te has pensado, ¿qué te voy a contar? Claro, te has pensado, el banco se está quedando con mi dinero. A manos llenas las comisiones. Luego te pones a mirar el detalle de la tarjeta. ¿Y esto de qué es? El detalle de la tarjeta. El A, es verdad, de eso no me acuerdo. ¿Ve a llamar? Sí, pues ya no llamo. Mejor. Pues bien, sí, yo todavía no me he encontrado el caso de nadie que le haya encargado en el banco un tarjetazo que no hay. Pues seguramente habrá pasado. Ha pasado. El sistema informático habrá ocurrido, pero yo todavía no lo conozco, pero seguro que lo hay. Pero así, como principio general, oye, yo también los miro, yo cuando voy mirando los cargos, pues a lo mejor los miro porque digo, ya, a ver si me han pasado algo. Todavía no me ha ocurrido nunca, pero yo lo sigo mirando, ¿no? Pero principio general es, el banco no te engañas, ¿no? Y sí, te lo estás puliendo tú. Pero esto, ¿por qué lo digo? Para asumir que esto es una realidad. O sea, si aquí de repente tienes un mes 5.000 euros y todos los demás meses estás gastando 3.000, tú sí que puedes pensar, aquí hay un extra, un gasto puntual, algo que no va a ocurrir. Si tú de forma recurrente tienes un gasto medio de 3.500 euros al mes, asúmelo, es tu gasto. Entonces, si lo quieres recortar, vamos, entonces hacemos ese análisis más detallado, pero lo que no puedes decir es que te salga en el Excel 3.500 y entonces lo tapes y digas, no, 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 esto es mentir. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Claro. No, 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 el Excel no se tapa, no lo borramos, cerramos el archivo y nos vamos rápido en los ordenadores, ¿no? Nos olvidamos, ¿no? Papelera. Sí, no quiero saber nada, ¿no? Entonces, es lo que te estás gastando, asúmelo y luego, esto es importante, si quieres adelgazar, más control sobre gastos que sobre ingresos. Es evidente. No, porque eso es muy importante. Normalmente, cuando tenemos esta foto y nos sale esta foto del superávit no muy buena o muy justita, de hecho, estas cifras pues no son muy altas y estamos en el límite o estamos incluso en negativo, empezamos a hacer las cuentas de la lechera por aquí, por el tema de los ingresos. No, pero me van a pagar más, voy a tener la extra dentro de unos meses, a lo mejor, no. Vamos a ver, normalmente, casi todos, tenemos mucho más control sobre los gastos que sobre los ingresos. Los ingresos nos vienen dados, tanto si trabajamos por cuenta ajena, si somos autónomos, hombre, evidentemente puedes decir, bueno, voy a buscar un trabajo un poco mejor. Sí, pero eso no, y además no depende tanto de ti. Lo que depende de ti es el gasto, sacar la tarjeta o no sacarla. Entonces, si queremos tomar medidas, si queremos adelgazar, asumamos que el objetivo uno debe ser los gastos. Oye, que luego encima conseguimos más ingresos, pues conseguimos un aumento de sueldo, cambiamos a un trabajo mejor, si tenemos una empresa conseguimos más clientes, pues mejor, eso va a más a más. Ahorro extra para esa anubria futura que queremos, pero no nos hagamos trampas al solitario, igual que decía antes, los gastos son los que son. Donde nosotros realmente tenemos más controles. Por aquí, y por aquí sí que podemos probablemente analizar. Como hemos dado en estos vídeos anteriores, consejos sobre, ¿te acuerdas aquellos del ahorro que decíamos? De no te compres nada, espera 10 días. Eso es. Y si lo sigues queriendo, pues sí, Y si lo sigues queriendo, cómpratelo. Cada vez que consigas un ahorro extra inesperado que no esperabas, mételo en un bote. Si te suben el sueldo, dedica una parte a ahorro futuro. Bueno, pues aquellos consejos sobre cómo ahorrar más este planteamiento sobre cómo hacer un presupuesto, yo creo que pueden ser bastante buenos. Yo creo que nada de lo que he planteado aquí es demasiado complicado. Yo creo que el 99% de las familias, a lo mejor alguna que tenga una situación financiera más complicada, pero el 99% de las familias con esto es suficiente. Sí, es que al final te da alegrías. Estas cosas luego, en el futuro, yo sé que te da alegrías como adelgazar, perder esos kilos. Y hay mucha gente que está agobiada y que de repente hace esto y dice, oye, pues mira, mira qué neto, mira qué posición de solvencia tiene la familia. Es verdad, qué posesión es, esta foto fija. Entonces, hagamos las dos. Media hora al mes, un poquito más al trimestre cuando hagan ese análisis del balance y pues con tranquilidad lo van a poder conseguir. Te digo una cosa, no me vas a conocer, Domingo Soriano. De lo adelgada que te vas a poner, de lo en forma, vas a seguir la dieta de forma estricta. Eso es, eso es. Bueno, pues dentro de unos meses hablamos. Hablamos. Hablamos.